Música La tarea que nosotros realizamos es atender adultos mayores en sus domicilios. El objetivo principal es tratar de que tarden lo más posible a ir a institucionalizarse y que puedan estar en su casa y con su familia. Toda la información la pusimos en manos de la universidad y ellos hicieron un trabajo precioso y nosotros decimos precioso porque en la fotografía salimos bárbaros en todas las estadísticas y bueno, fue un movimiento sumamente importante porque 70 compañeras nuestras hicieron una encuesta de donde ahí se obtuvieron los datos. Fue tan trascendente la tarea que bueno, nosotros tuvimos un encuentro en la Universidad de 3 de febrero que fuimos citados por 23 profesores, investigadores para trabajar exactamente y que le explicáramos cómo habíamos hecho el balance social. Así que ha trascendido y nosotros estamos sumamente contentos primero por cómo fluyó el trabajo en equipo. Fue una cosa absolutamente natural. Las prácticas profesionales comunitarias se enmarcan en la posibilidad de brindarle a los estudiantes la posibilidad de aprender en contexto real. Es decir, aprender las problemáticas sociales reales y poner a prueba los conocimientos que vienen adquiriendo a través de todo el proceso académico en la facultad en contexto real. Asimismo, aportan y contribuyen a la formación integral de los estudiantes, a la formación ética y de esta manera, en este contacto directo con el contexto es donde también la universidad aprende, se actualiza y ve las situaciones reales que emergen en este contexto social tan cambiante que tenemos a diario, ¿no es cierto? Bueno, la experiencia fue acercarnos primero a la cooperativa y ver las necesidades que ellos tenían que nosotros le podíamos a su vez brindar como futuros profesionales en ciencias económicas tanto mi compañera de dupla que estudia contador público como yo, licenciada en administración y pudimos llegar a un acuerdo, digamos en que íbamos a hacer un balance social integral de la cooperativa del último ejercicio del año 2017. Me sirvió mucho para salir de lo común creo que siempre, viste, ver empresas responsables inscriptas, monotributistas bueno, esto es una cooperativa así que, nada, voy a profundizar muchísimo bueno, aprender muchísimos de ellos que no es una cooperativa como cualquiera era una cooperativa ejemplar cumplía los principios, bueno, como fuimos viendo en el balance y, nada, la verdad que muchísimo me llevo de la cooperativa y la gente que trabaja acá.